Hola, soy David Ochoa de Byte Podcast y esto es 5 minutos con Byte. Más o menos 5 minutos es un video en el que cada semana les voy a traer a lo mejor noticias, a lo mejor comentario editorial, pero siempre relacionado a la tecnología. Si ustedes quieren más detalle podrán ir a bytepodcast.com en donde podrán seguir encontrando cada semana toda la información en formato de audio, en formato de podcast. Bytepodcast.com es donde lo encuentran, aquí encontrarán un resumen. Y esta semana correspondiente al 28 de octubre tenemos varias noticias de lanzamiento, sobre todo a los que les gustan los teléfonos y los gadgets. Noticias. Esta semana nuestro resumen de noticias viene cargado de información sobre teléfonos móviles. Empezamos con el anuncio que hizo Oppo de sus nuevos dispositivos para el mercado mexicano presentados con Telcel, el Find 7, R1L, N1 Mini y el Neo 5, todos ellos preparados para navegar en la red 4G. El smartphone insignia de Oppo, su modelo Find 7, cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas Quad HD con Gorilla Glass 3, carga rápida de batería y cámara principal de 13 megapíxeles que puede grabar video en resolución 4K. Además, tiene cámara frontal de 5 megapíxeles para selfies. El procesador es un poderoso Qualcomm Snapdragon 801 de 4 núcleos y corre con la versión de Android de Oppo, llamada ColorOS, que está basada en Android Jelly Bean. El R1L es el primer equipo de la familia R de Oppo en llegar a México y llama la atención porque responde a gestos con la pantalla apagada. Es un teléfono delgado de 7.1 milímetros de grosor y pantalla de 5 pulgadas con Gorilla Glass 3. Su cámara principal de 13 megapíxeles puede grabar video ultra rápido a 120 cuadros por segundo para reproducción en cámara lenta. La cámara frontal es de 5 megapíxeles. Cuenta con 16 GB de almacenamiento interno, procesador Qualcomm Snapdragon 400 y sistema ColorOS. La familia Oppo la completa en el N1 Mini, que como su antecesor tiene cámara rotatoria pero con pantalla de 5 pulgadas, y el Neo 5, un modelo de entrada con pantalla de 4.5 pulgadas. Los precios en prepago, $10,500 pesos para el Fan 7, $6,500 el R1L, $8,000 el N1 Mini y $3,500 el Neo 5. Hablando de precios, ya están disponibles los precios en México del iPhone 6 y iPhone 6 Plus. A pesar de que estarán disponibles para su venta en línea a partir del 31 de octubre, desde varios días antes se pueden ver los diferentes precios en el sitio oficial de Apple para nuestro país. El iPhone 6 con pantalla de 4.7 pulgadas empieza en los $11,000 pesos con capacidad de 16 GB. Sube a $12,800 en versión de 64 GB y llega a los $14,500 pesos con 128 GB. Por su parte, el iPhone 6 Plus con pantalla de 5.5 cuesta $12,800, $14,500 y $16,300 pesos en las respectivas capacidades de 16, 64 y 128 GB. Todos ellos se venderán desbloqueados. El férreo rival de Apple, Samsung, también presentó esta semana sus dos nuevos smartphones y un reloj inteligente, el Galaxy Note 4, el Galaxy Alpha y el Gear S. El nuevo Note 4 tiene una pantalla de 5.7 pulgadas quad, cámaras trasera de 16 megapíxeles y frontal de 3.1, almacenamiento interno de 32 GB y procesador de 4 núcleos a 2.7 GHz. Cuesta $13,500 pesos en prepago con Telcel. Por su parte, el Galaxy Alpha, con pantalla de 4.7 pulgadas, cuenta con un cuerpo metálico y mide tan solo 6.7 milímetros de grosor. Su procesador es de 8 núcleos, la cámara principal es de 12 megapíxeles y la secundaria de 2.1. Se anunció que estará a la venta en tiendas departamentales de México en colores dorado y plateado, aunque no se dio a conocer su precio. Finalmente, el nuevo Gear S, reloj inteligente de Samsung, cuenta con una pantalla de Super AMOLED curva de 2 pulgadas y correa flexible. El Samsung Gear S incluye ahora conectividad 3G, además de Bluetooth y Wi-Fi, por lo que no necesitará conexión al smartphone para obtener datos de Internet. El Gear S tendrá un precio de $5,000 pesos. Y para cerrar el resumen de noticias de esta semana, tenemos el anuncio de Lenovo, que por primera vez en México presenta 4 smartphones con Android. De los cuatro modelos están solamente disponibles por el momento su dispositivo insignia, el Vive XS960 y el S820. En un par de semanas llegarán la phablet A850 y el modelo de entrada A369i. El Vive XS960 es un smartphone ligero y delgado, tan solo 6.9 milímetros de grosor, con pantalla de 5 pulgadas Full HD. La cámara principal es de 13 megapíxeles y la frontal es de 5. Ya saben, para las selfies. Cuenta con un procesador de cuatro núcleos a 1.5 GHz, memoria RAM de 2 GB y un precio de $5,500 pesos en prepago con Telcel. El Lenovo S820 con pantalla de 4.7 pulgadas también tiene procesador de cuatro núcleos, aunque a 1.2 GHz y memoria RAM de 1 GB. Las cámaras son de 13 y 2 megapíxeles y el precio en prepago con Telcel es de $3,600 pesos. Bueno, pues esas fueron las noticias. Si ustedes quieren más detalles, insisto, pueden ir a BytePodcast.com en donde encontrarán el podcast de audio. Por cierto, en el próximo episodio, depende de cuándo estén ustedes escuchando esto, busquen el 441. Si quieren escuchar la comparación entre dos bandas monitoras de actividades, esta que es la Flex de Fitbit y esta que es la Smartband de Sony. Les voy a platicar qué es lo que les puede gustar o lo que no y qué hace cada una y qué hacen bien. Entonces, eso lo encuentran y todas las demás reseñas en la versión de audio de BytePodcast. Esta fue la versión de video, un resumen semanal conmigo que soy David Ochoa y los espero la próxima semana. Gracias y Byte.